El presidente del Colegio de Farmacéuticos del Distrito 9 de Julio Edgardo Pérez, bienvenido, un gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación No, no, al contrario Bueno, Edgardo, hemos charlado en otra oportunidad, viene desde Dudiniac Es el encargado de la farmacia de Dudiniac y además tiene esta misión de coordinar la tarea dentro del Colegio de Farmacéuticos del 9 de Julio Bueno, ¿cómo están esas luchas institucionales o del gremio farmacéutico con la farmacia shopping? ¿Está cerrado? ¿Está abierto todavía? ¿Por dónde andamos? No, no, no está cerrado, o sea, tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación Todavía no se pronunció No se pronunció, exactamente, está ahí en un impas Ellos ya se presentaron los amigos curiais, dieron su alegato tanto por Pharmacity como por los amigos curiais de la Confederación Bien, son los amigos del juzgado que van a llevar los criterios de uno y otro mostrando las bondades o las debilidades Lo que significa esa farmacia shopping en el distrito de Buenos Aires, en una ciudad como una de Julio Lo que puede significar y cada uno mostrando lo suyo Ahora por la corte se tiene que pronunciar Pero la lucha sigue Sí, sí, lógico Pero bueno, depende ahora de la justicia, ¿no es cierto? De los tres jueces que tienen que votar, que se despidan Bien Esperemos que, bueno, que salga a favor del Ministerio Vendría a ser porque en realidad el juicio no es contra las farmacias Sino es contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires Bien Que no, claro Y que vamos a decir que en su momento fue el que denegó el pedido para colocar la farmacia de Pharmacity, una Pharmacity en Pilar Claro Ahí arrancó el problema Ahí arrancó el problema O sea, ahí arrancó el problema, pero en realidad ya la Corte Suprema de Justicia de la Provincia se había expedido y la había denegado Avalándose por la Constitución de la Ley de la 10.606 de la Provincia de Buenos Aires Lo que sucede es que en el 2012 creo que fue, ya perdí la cuenta de los años Se levanta, empieza el movimiento para las distintas presentaciones de Pharmacity, ¿no es cierto? Y después del 2015 hay un recurso de queja que eleva Pharmacity, el abogado patrocinante Pharmacity y ese recurso de queja levanta el pedido, en la Suprema Corte de la Nación levanta el pedido para enviar el expediente a la Suprema Corte de la Provincia Y ahí es cuando empieza todo a... Se dice que se desnaturaliza Exactamente Dicen ustedes el sentido de que una farmacia es parte del sistema de salud Exactamente Y en el otro lado estaríamos entrando en un concepto más de shopping que de... En un sentido comercial En un sentido más comercial que en un sentido de salud Bueno, está en marcha la posibilidad de que el 9 de julio tenga una nueva farmacia, en este caso en Barrios Unidos Sí, sí Estuvimos hablando el otro día con la farmacéutica Esto, ¿qué va a modificar en el desenvolvimiento cotidiano de la farmacia? Puede que haya dos farmacias de turno, por geografía, se mantendrá una, ¿qué cambios puede haber? Bueno, principalmente beneficiado ante todo de la población de Ciudadanos, ¿no es cierto? Ese sector que es muy puloso, que no se podía abrir la farmacia, no por una decisión de los farmacéuticos Sino por respeto... Un tema de ley Un tema de ley, exactamente De hecho, la farmacia se le dio prioridad por una firma desde el Ministerio de Salud ¿Al cual? ¿No es cierto? No porque los farmacéuticos o el colegio farmacéutico se opusiera ¿No es cierto? Solamente era por eso, porque respetando la ley no se podía Porque respetando la ley de la... Vamos a decir, el artículo 3 de la ley que habla de la densidad poblacional Y como Ciudad Nueva está dentro del 9 de julio De la ciudad De la ciudad, entonces no se podía abrir ese... El Ministerio no podía... La directora de farmacia del Ministerio no podía darle cabida a ese pedido Tal cual Se hizo ese pedido, ¿por qué? Porque hay tres artículos dentro de la ley Que en caso de necesidad y urgencia o una necesidad sanitaria Se puede habilitar, pero no estaba reglamentado Entonces solamente se necesitaba la firma desde el Ministerio de Salud Que fue lo que consiguieron las chicas Moira, Calión y Emilia Elverdi Se presentaron ellos al Ministerio y le dieron una entrada por ese motivo Le dieron la pruridad Ahora está dentro del periodo de pruridad que ellos están formando, haciendo local Tiene que ver una inspección O sea, hay pasos a seguir hasta que se habiliten, ¿no es cierto? Sí, sí, el martes pasado estuvimos acá Sí, sí, la estuve viendo Bien Y con enorme gravitación y con enorme repercusión la llegada a esa Sí, eso en cuanto a la población Y después la modificación que una vez que esté instalada Ya con los colegas vamos a tener que, calculo yo Vamos, se va a tener que modificar la reglamentación de los turnos Claro Porque a esa farmacia le va a tocar un turno O sea, ya va a quedar muy la distancia entre Ciudad Nueva y el centro de la ciudad Entonces, se verá ahí qué tipo de reglamentación vamos a hacer con los turnos, ¿no es cierto? Claro, algunas modificaciones Claro Sí, sí Cierra ¿Cómo está el mercado hoy? A la luz de estas situaciones económicas Lo que está pasando Los jubilados que se están quejando permanentemente que los medicamentos les resultan caros Y repercute obviamente en la farmacia Claro Bueno, acá hay varios temas Hay que hacer las divisiones Como sabemos, este problema económico que se está gestando en este momento Con la devaluación del dólar y todo Influyó, porque hay muchos medicamentos que han importado Y pegó de lleno, impactó de lleno en ese sector En cuanto, hablamos de la caída De, vamos a decir, entre el año 2017 y 2018 La caída interanual de consumo de medicamentos Cayó un 15% la venta en las farmacias Cuando hablamos de esto, estoy hablando de bajo receta, ¿no es cierto? Porque, o sea, bajo receta es cuando el paciente va al médico No por, o sea, va por necesidad No ya por comprar cualquier, de venta libre, ¿no es cierto? Cayó, o sea, todos estos datos son de la COFA de la cooperación farmacéutica Que está, ¿no es cierto? Que está, ¿no es cierto? Un 15% en el 2017 y 2018 Entre enero y julio de este año Hubo un aumento del 23% en cuanto al precio de los medicamentos Y después de la devaluación entre el primero de agosto y el 20 de agosto Que ya hoy en día, después de 11 días Es una eternidad Habría que hacer nuevos cálculos La confederación tendría que emitir nuevos cálculos, ¿no? En promedio, bajo receta, un 9,94% de aumento ¿No? ¿Por qué digo en promedio? Porque hay medicamentos que aumentaron entre un 3 y un 20% ¿Por qué esa brecha? Porque hay medicamentos que son de origen importado Que impactó de lleno en su valor por el dólar El precio del dólar Y dentro de los medicamentos de, vamos a decir, laboratorios nacionales El impacto fue menor ¿Por qué? Porque no impacta de lleno porque hay materia prima que es nacional Y materia prima que se rige, que son importadas Entonces esa fue la diferencia Porque no es cierto que hay en cuanto al aumento del medicamento Ahora, ese es, vamos a decir, lo que impactó sobre la venta de medicamentos Siempre es bajo receta, estamos hablando Sí, sí, sí Sobre los de venta libre, impactó un poco menos Más o menos un 8% el impacto que tuvo de aumento Ahora, tenemos otra franja de medicamentos sobre el valor de PAMI El medicamento para los de PAMI, de la obra social de PAMI No fue tanto el aumento ¿Por qué? Porque el aumento sobre, está regulado, tiene un precio fijo ¿No es cierto? Solamente aumenta por el nivel, por ejemplo, los medicamentos El nivel de inflación que hubo en julio fue el 2,2 En agosto para PAMI aumentó el 2,2 Ahora los medicamentos, seguramente el precio que va a tener en septiembre Que va a ser por la inflación de agosto, que se calcula un 5%, se va a ver reflejada recién en septiembre Correcto Con un aumento del 5%, que es lo que se calcula porque es el índice de precio del consumidor ¿No es cierto? Por eso te digo que los medicamentos, vamos a decir, es complicado por ahí entender Porque PAMI tiene un precio y el precio de venta al público para el común O el resto de la seguridad social es distinto A ver, ¿cómo es el ejemplo? Vamos a suponer, es capaz que un medicamento de venta al público Para cualquier otra obra social o para un privado sale 100 pesos Pero el valor de PAMI es capaz que son 80 pesos ¿No es cierto? Está fijo Y con su descuento que es del 50, del 70 o del 100%, ¿no es cierto? Bien Y esto obviamente tiene su injerencia, su gravitación en el desenvolvimiento de cada farmacia No, lógico, porque en cuanto a PAMI, el convenio a nosotros nos complica los plazos de pago ¿No es cierto? Porque como está hoy en día con la tasa de interés No podemos, estamos financiando, en realidad el convenio de PAMI Prácticamente el que lo financia es el sector privado, entre laboratorio y farmacia Claro, por eso Porque nosotros, o sea, esa parte, esa diferencia que como está diciendo Entre el valor del precio del medicamento para cualquier otra obra social y PAMI Esa diferencia, esa brecha, la industria pone el 70% Es decir, que nosotros de ese valor lo que estamos salvando es el costo O sea, lo que estamos haciendo es menor ganancia Pero el costo, por eso generalmente es el costo que un promedio del 30% es lo que tenemos sobre el medicamento ¿No es cierto? Entonces esa diferencia, que es el venta del público, nos dan el 70% Estamos salvando el costo ¿Entendés si me explico? Sí, sí, pero estamos financiando todo Claro Hasta el reintegro Exactamente Y después tenemos el otro problema en los plazos de pago Hoy como está dada la tasa de interés, la inflación que hay Los gastos fijos aumentan los costos, vamos a decir, empleados, cargas sociales, lugar Entonces eso nos incide, es menor de siempre la ganancia y se hace complicado Y no solo de PAMI, están las otras obras sociales Está el programa de Incluir Salud, o lo que era ante el profe Que hasta 6 meses estaba debiendo, estaba 225 millones de pesos estaba debiendo Entonces es imposible, imposible trabajar de esa manera O sea, de sostenerlo Después tenemos el, bueno, ahora lo que se quiere hacer La industria con el gobierno, yo tenía la información hasta esta semana que pasó Que el gobierno quiere ser reunido con el laboratorio Y retrotraer los precios ante las elecciones PASO Al 9 de agosto Pero el laboratorio, por supuesto, imagínense Tenés un dólar de 45 pesos Hoy ya se está hablando que se está vendiendo a 65 por online Hoy lo sabemos No se puede, hasta que no haya estabilidad es imposible hacer eso Hacer un acuerdo, sí Es imposible porque no hay estabilidad Si, 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 tenés, bueno, un dólar de 20 pesos Exactamente Dentro del mes Porque vos estás hablando dentro del mes No, así, de día Porque uno Si, si, no, 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 yo sé Pero el desfasaje es Claro, entonces es imposible que los laboratorios puedan acceder a eso Edgardo, y esto vos como farmacéutico propiamente dicho ¿Esto, vos, esa incidencia la ves en Dudinha también? Lo de la información Se ve, y se ve Nosotros, aparte de las cosas que se ve también Las cuentas corrientes Que cuesta todo Y no hay modelo circulante Entonces, de esa manera Uno se ve que hay O sea Hay ciertos medicamentos Que uno, bueno En un momento que La gente va tomando lo más necesario ¿No es cierto? Ya Porque hay patologías que no se pueden dejar de Son crónicos y que no se pueden dejar de consumir ¿No es cierto? Entonces, de esa manera Se ve que hay una baja en la venta Lo que pasa O sea, por ahí a lo mejor no se ve en dinero Pero lo que pasa es en las unidades Es lo que uno tiene que llevarse de cuenta Porque en las unidades que se venden Bien Bueno, estamos arribando a las 10 de la mañana ¿Qué otro tema de interés, Edgardo? Para que tengamos en cuenta nosotros En el marco de la salud Y como parte del sistema de salud Que es la farmacia Debemos conocer Bueno, después Otro tema también Está En el tema Una sola medicamento Están los pañales Para el sector De PAMI Que Estuvo cortado Como 15 o 20 días Porque se renovó El Contrato Se renovó con un 35% De aumento A las pañaleras Porque a ellos También les impacta de lleno Porque hay muchos insumos Para los pañales Que Que son importados Entonces inciden directamente De lleno En el valor De los pañales ¿No es cierto? Otro contrato Que se Prorrogó también Es el de los Las bolsas de ostomía Que Bueno Estaban ahí Como queriéndolas pasar Que las distribuyera el correo Cosa que Para los afiliados Creo que sería No sería beneficioso Porque La red que tiene la farmacia Es mucho más Grande Que el correo Que Hay una sola parte Y en la farmacia Tenemos todas las farmacias vecinas La gente está acostumbrada A que vaya a su farmacia Sí, sí Es el que está Claro Así que bueno Ese es el Vamos a decirlo más En cuanto a los Medicamentos Y para la gente Que 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 está utilizando ¿No es cierto? Bien Bueno Norma Lozano dice Interesante explicación Gracias Edgardo Sumándose Precisamente Se están viendo En vivo A través de La plataforma Digital de Cadena 9 Y en este caso Puntual a través Del Facebook de Cadena 9 Ah bueno Compañera de Morea Ah Compañera de Colegio de Morea Saludo para Norma Mira Mira que Sí Este fenómeno De comunicación Se me de hoy A la charla anterior A la charla Desde Buenos Aires Claro Mira uno llega A los lugares Más impensados El otro día Teníamos un mensaje Desde España Así que De los lugares Más insólitos Bien Nosotros queremos Agradecerte el gesto Que en nombre De los farmacéuticos Estés contando hoy Las experiencias Las vivencias Las servidumbres Las situaciones Que están viviendo Bueno Y que sirva también Este espacio Para seguir conversando Y tener interiorizado Y tener interiorizado Toda la comunidad De cómo evolucionan Precisamente Las farmacias A través del colegio Que las integran Bueno Muchísimas gracias Esperemos que se estabilice Todo Por todas Es el deseo de todos Sí En todos los rubros Y más en esto Que hay Depende de todo De una moneda extranjera Que incide Impacta de lleno En la economía De todos Y más en los medicamentos Un bien social Necesario Que tiene que acceder Toda la población Tal cual Sí Así que bueno Esperemos que prime La cordura Y no desesperarse Muchísimas gracias Bueno Gracias a vos Al contrario Bueno Dos minutos pasaron De las 10 de la mañana Nosotros estamos cerrando La presente edición De Despertate Mañana a las 7 Como siempre Nos vamos a estar despertando Que Dios los bendiga Chao Y que lo pasen Lo mejor posible Gracias a vos